¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Soy Felipe de Zipe Games y hoy en este vídeo en formato de videoblog, que ya había tiempo que no se acabó un vídeo en formato de videoblog, voy a hablar del gran evento magiquero que tendrá lugar este verano en el noreste de Galicia, en Narón, y hablo del Impact Returns 2019, un evento en el cual voy a participar yo, además, y que os quiero explicar de qué va para que consideréis asistir porque creo que merece mucho la pena. Así que la mejor manera de ver de qué va el evento es ver el cartel, así que yo me hago pequeñito y vamos a ver el cartel. Y en el cartel lo que vemos es que, bueno, pues que se llama Impact Returns, que tendrá lugar 28, 29 y 30 de junio de 2019 en el pabellón Campo de la Serra, Avenida Santa Cecilia, 27 Narón a Coruña. ¿Dónde queda eso? ¿No lo sabéis? Pues da igual, porque ahora con Google Maps en vuestro smartphone ponéis en Google Maps, ponéis pabellón Campo de la Serra y os lleva al lugar, no tenéis que andar preguntando a la gente, no tendréis que interactuar con nadie para llegar al sitio, es fantástico, podéis ir directos. Vale, ¿qué tenemos? Pues aquí el viernes 28 torneo de Old School, el sábado 29 torneo de Legacy y el domingo 30 torneo de Modern. Vamos a empezar por el primero, Old School, ese formato que tanto nos gusta a los veteranos porque nos permite jugar con las cartas originales con las cuales empezamos a jugar a este juego. Ese formato en el cual el Ángel de Serra es una de las mejores criaturas que hay. Ese formato en el cual dos islas levantadas inspiran auténtico pavor, como debe ser. Y en ese formato en el cual se cruza Lightning Bolt, aunque bueno, esto se hace en todos los formatos de mágica, ahora que lo pienso menos en estándar. Así que bueno, es ese formato fantástico en el cual hay montones de tierras dobles, algunas auténticas y otras proxy, porque, como vemos, se permiten usar proxys. Y esto es un detalle importante, no necesitáis llevar vuestros Moxes y Black Lotuses, que seguro que tenéis, sino que podéis llevar una fotocopia. Vale, y lo mismo que las tierras dobles, y con esas cartas los Yu-San-Gin, y los Serkan-Gin, aunque puedes llevar el de Crónicas también, porque no se exige versión original, si es suficiente con que sea una carta jugable en Old School. ¿Qué se puede jugar en Old School? Bueno, pues, aquí se juega con las reglas que podéis ver en la página web. Básicamente se juega con las reglas de la Liga Mariana de Old School, que a su vez emplea las de Eternal Central, que es de Estados Unidos. Se puede jugar Alphabet, Unlimited, Revised, Arabianites, Antiquities, Legends, The Dark y Fallen Empires, cosa que en algunas versiones de Old School no se permite. Aquí sí, se permite jugar Fallen Empires. Y luego, se aceptan, Collectors Edition, International Edition, estas cartas que realmente no son legales, pero solamente si todo el mazo lleva doble funda, y las fundas están nuevas para que no se note que si las cartitas tienen borde rectangular o redondeado. Vale, cartas restringidas. Ancestral Recall, Balance, Black Lotuses, Brand Geyser, Chaos, Sorf, Channel, The Money Tutor, La Breve of Alessandra, Manal Drain, Maze of Eat, Mind Twist, Mox Emerald, Mox Jet, Mox Spell, Mox Ruby, Mox Sapphire, Recall, Regrowth, Sol Ring, Time Walk, Time Vault, son dos cartas diferentes, Time Twister y Wheel of Fortune. Lo típico. Cartas prohibidas, Bronze Tablet, Contra From Below, Dark Path, Demonica Torni, Jewell's Berth, Reveal, Temples Spirit. Básicamente las cartas que tienen alguna implicación de ante. ¿Qué se permite aquí? Pues mira, yo entre las restringidas no veo, por ejemplo, la Strip Mine. Importante. Y alguna otra carta similar. Veo que se puede jugar, por ejemplo, los Gym Tutorage. Carte interesante que se puede jugar. Y así alguna diferencia más respecto a lo que viene siendo el Old School típico del norte de Europa, por ejemplo. Se permiten Proxys, Full Proxys, todos los Proxys que tú quieras. Y participar en el torneo cuesta 10 euros. Habrá Suizo. Top 4, Top 8, dependiendo del número de participantes. Empieza el viernes a las 4 y media, la extinción a las 5 el torneo. Ojito. Y luego, los premios. Dependen del número de jugadores. Lo mínimo, mínimo, por debajo de 21 jugadores o menos, es un Mirror Universe en italiano para el primero, un trofeo y un buy en el torneo de Legacy del día siguiente. Para el segundo, un Red Elemental Blast de Beta. Ojo, cuidado. Y un buy de Legacy también. Y tercero y cuarto, un Blue Elemental Blast de Beta, que no está nada mal. Si el número de jugadores está entre 22 y 32, que será lo más normal, pues el primero se lleva el Mirror Universe en italiano, el trofeo, el buy de Legacy, y además un Wheel of Fortune de Revives, que es una carta que está bastante cotizada, sobre todo por Commander. Luego, el segundo se lleva un Darritual de Beta, aparte del buy de Legacy. ¡Darritual de Beta! ¡Ah! Esa carta sí que mola, que se dedican a los jugadores de Tendrils en Legacy. Y el tercero y cuarto, un Pantano de Beta. Y quinto y octavo, el Blue Elemental Blast de Beta. El tercero y cuarto, una tierra básica, sí, pero una tierra básica de Beta, que han subido mucho de precio y que son chulísimas. Y Pantano, todo negro ahí con el borde negro, chulísimo también. Si hay más de 33 jugadores, o 33 jugadores, pues el primero se lleva un Moat, mi carta más odiada. Un Moat en italiano, un Fosato auténtico, y el buy de Legacy y el trofeo. El segundo se lleva el Darritual de Beta y un buy de Legacy. Y tercero y cuarto se llevan un Demoni Tutor de Revised, que no está nada mal. Y del quinto al octavo se llevan el Blue Elemental Blast y tal. Y luego, hay un premio especial, el mejor jugador que juegue sin Power Nine. Es decir, sin los Moxes, el Black Lotus, Time Walk, Ancestral Recall y Time Twister, pues se lleva un Demoni Tutor de Revised. Con lo cual, podéis intentar montar un mazo que no juegue estas cartas rotísimas e intentar llevaros el Demoni Tutor si quedáis bien entre los jugadores que juguéis sin Power Nine. Aunque uno de los atractivos de Old School con Proxies es precisamente poder jugar el Power Nine. Pero bueno, os podéis montar, por ejemplo, un mazo mono-negro. Yo no doy más ideas, soy el mazo mono-negro. Renunciáis, eso sí, al Black Lotus y al Moxjet, pero tenéis bastantes posibilidades de hacerlo razonablemente bien, sobre todo con los Game Tutorats. Y los In-Hole y las Street Mine, yo no digo más. Bueno, allá vosotros. El sábado se juega el Torneo de Legacy. La inscripción es un poco más cara, son 20€. Suizo, Top 8, habrá más jugadores, porque Old School es una cosa así más minoritaria, y al ser el viernes habrá gente a la cual no le dé tiempo de llegar, sobre todo los que vengan de fuera de Galicia. Comienza a las 9 la inscripción, a las 10 de la mañana el torneo, y bueno, 20€ con preinscripción, 25 sin preinscripción, y si eres menor de 18 años tienes un descuentillo ahí, que bueno, de entre 12 y 14€, que es un descuentazo para los chavalines. Bien, premios. El primero, 4 Underground Seed y un By The Modern, en el torneo de Modern del día siguiente y un trofeo. 4 Underground Sea. ¿Vosotros habéis visto lo que cuesta un Underground Sea? ¿Lo sabéis? Os lo digo yo. ¡Cuesta un riñón y medio! ¡Maldita sea! Underground Sea, 4, es una auténtica barbaridad. Con el subidón que han pegado las tierras dobles, que siguen dando tierras dobles de premio, 4 Underground Sea al primero es acojonante. El segundo se lleva 2 Volcanic Island, y él va en el torneo de Modern. 2 Volcanic Island también es increíble, o posiblemente la segunda tierra doble más cotizada. El tercero y el cuarto, una Tropical Island y el By The Modern. Del quinto al octavo, una Sabana, que es una tierra doble ya de segunda categoría, pero sigue siendo una maldita tierra doble. Del 9 al 16, un Pollutes Delta y una Flutte Strand, que son dos de las Fetchlands también más usadas, la Pollutes Delta. El Flutte Strand menos. Y del 17 al 32, un sobre de Ultimate Masters, que bueno, puestos a repartir sobres, pues también está bastante bien. Vale, pedazo de premios. Premios muy concentrados en la parte de arriba, ¿no? No muy distribuidos, sino que el primero super mega premio, el segundo gran premio, y luego pues bajan bastante. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer para llamar la atención de los jugadores competitivos, pues dar premios muy altos a los primeros y que vaya todo el mundo intentando que suene la flauta. O sea, ya digo, ver ahí esa cantidad de tierras dobles, 12 tierras dobles que se van a repartir, me alegra al corazón. Me lo apena un poco, porque yo no me voy a llevar ninguna, pero bueno, los cuatro en el Gran Sea, fantásticos. Y el domingo el gran torneo de Modern, que posiblemente será el torneo con más asistencia, porque bueno, en el de Legacy, por cierto, se permiten 10 proxys. No es full proxys como el de Old School, se permiten 10 proxys. Y en el de Modern ya sin proxys. Pero bueno, es Modern en su formato más popular, que cualquiera puede jugar, aunque vayas a jugar a jugar monorrojo o lo que sea, pero vamos, ya es más baratillo. Entonces, sin proxys. Es lo mismo suizo, top 8, 9 de la mañana para inscripción, 10 de la mañana para empezar, la preinscripción 20 euros, sin preinscripción 25 euros, menores de 18, pues 12 o 14 euros. Vale. Premios del torneo de Modern, 4 Liliana of the Bell, para el primero, más 4 Jays the Mind the Sculptor, más 4 Tarmus de Modern Masters 2015, más un trofeo, más 2 cajas de Ultimate Masters. O sea, os lo repito porque es todo esto, no es para escoger una de las cosas, es todo esto. 4 Lilianas, 4 Jays, 4 Tarmus, y 2 cajas de Ultimate Masters, para el primero. Es que, esto está al nivel de los 4 Underground Sea, o por encima. Es increíble. Es que te montas, te montas el pool de Modern solo con esto. Te montas el Mazo Junts con las 4 Lilianas y los 4 Tarmus prácticamente. ¿Qué más quieres que te den? ¿Qué más quieres que te den? ¿El cafecito de la mañana durante 2 años? Pedazo de premio. Para el segundo, 4 cajitas de Ultimate Masters, llenas, no son las cajas vacías, son cajas llenas. También es increíble, 4 cajas de Ultimate Masters, que te montas medio pool de Modern Night también. El tercero y el cuarto, una Liliana y un Tarmus de Modern Masters 2017. Del quinto al octavo, una Liliana. Joder, sobran Lilianas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Narón? ¿Nacen las Lilianas de los árboles o qué? ¿Que las van a recoger luego en primavera para repartirlas en el torneo o qué pasa? ¿Tantas Lilianas? ¿Cuántas Lilianas se van a repartir? ¿Disminuye el stock de Lilianas en MKM? ¿Vayaos de Lilianas? ¿No? ¿Todo por culpa de Impact Returns? ¿Eh? ¿Que reparten ahí 10 Lilianas? ¡Guau! Espectacular. Vale. Y de nuevo al 16, un Verdun Catacombs, y de 17 a 32, dos sobrecitos de Ultimate Masters, que también se reparten sobre de Ultimate Masters, como quien da naranjas en el mercado. ¡Guau! 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 Espectaculares los premios también. Es que lo más grande de este torneo son los premiacos que hay, y luego también la convivencia de todo un fin de semana, entre gente aficionada al mismo vicio, y tal y cual, la presencia de influencers que comentan al final, y tal, pero es que los premios, espectaculares. ¡Trials! Habrá en trials y side events, paralelos de distintos formatos a lo largo del torneo. Trials de Legacy, por 10 euros, pues 16 jugadores, eliminación directa, con 10 proxys, y el primero se lleva una taiga, una sabana, una scrurland, o un plató. ¡Ojo! Hay que escoger. Y si es un trial, pues un buy también, para el torneo de Legacy. El segundo se lleva un Gariz Mesa, o un Mars Flats, a escoger, y el tercero y cuarto, un Bluth Steinmeier, o un Woodford Hills, también a escoger. Es decir, el primero, una tierra doble, de estas de segunda, tercera categoría, el segundo, una Fetchland, de buenas, de las de Zendikar, y el tercero y cuarto, pues una Fetchland, de la de Kansaparkin. Bien. Trial de Modern, 8 euros, 8 jugadores, eliminación directa, solo necesitas ganar 3 rondas, para ser campeón. Necesitas ganar 3 rondas, para ser campeón, solamente. Y el premio, te llevas un Snakaster Mage, y un buy, para el torneo de Modern, si es un trial, si es un paralelo. Obviamente, no. Ahí, buy. Y el segundo, se lleva un Winswept Kid, o Pollute Delta, o Pollute Strand, a escoger. Vale. El primero se lleva un Snappy, ahí, by the face. Fantástico. Punto extra, en todos estos torneos, Trials, y Scythe Events, en el último momento, han añadido, un sorteo de bono, de 10 euros, de MKM, entre todos los participantes, por sorteo, en cada uno de estos, hasta que se acoten las asistencias. Vale. También, más cosas. En cada ronda, de torneo de Legacy, se sortearán dos sobres, de Ultimate Masters, y en cada ronda de Moderns, eso, de los torneos grandes, digo, se sorteará, un sobre de Ultimate Masters, que, tampoco está, nada mal. Y, luego, puede haber Scythe Events, también, de otros formatos, 5 euros, premios en sobres, para el, el primero 6, el segundo cuarto, el tercero y cuarto, un sobre, bueno, otros formatos, si quiere ir alguien ahí, a jugar estándar, pues, supongo que se pueden organizar Scythe, de estándar. Vale. Luego, para el final, me reservo, el torneo, más especial, Vintage. El domingo, también habrá, un torneo de Vintage, que se jugará, en Suizo, y top 4, top 8, depende del número de jugadores, full proxies, proxies a full, puede jugar todos los proxies, que quieras, no hace falta que saques de tu carpeta, los moxes, y, bueno, es el domingo por la tarde, si hay entre 8 y 21 jugadores, el primero se lleva un Mana Crypt, el segundo, un Metal Worker, el tercero y el cuarto, un Red Elemental Blast, de Beta, y luego, si hay 22 jugadores o más, el primero se lleva una Skrubland, el segundo un Plató, el tercero y cuarto, un Metal Worker cada uno, y el quinto, un Blue Elemental Blast, de Beta, que tampoco está nada mal. Vale. Premiacos, ya hemos visto los superpremios, ya hemos visto los torneos, ahora, ¿qué más motivos hay para ir al Impal Retorno? Bueno, pues que es Galicia, que vais a comer bien, que por las noches podéis tomar unas estrellas en Galicia, ahí, fantásticamente, justo casi al lado de donde las hacen, y que va a haber influencers, a este, como en torneos anteriores, va a haber una representación de influencers nacionales, a este torneo, va a ir Magic Yeida, va a ir Chardusky, y va a ir Viezko. Cada uno de ellos va a ir a hacer lo que mejor sabe hacer, Magic Yeida va a ir a grabar rondas para luego subir las comentadas a su canal, Viezko va a ir a animar el cotarro, y a hacer jueguecitos suyos, con los cuales va a repartir cartas, y bueno, o premios, no sé lo que dará, pero se le ocurre que son cosas molonas, y Chardusky va a ir a ganar paralelos de Modern, que también es lo que le gusta hacer. Y aparte de esto, la otra gran novedad de este año para Impact Returns, es que se va a emitir todo el torneo en directo en el canal de Twitch, del Impact Returns, se va a emitir todo en directo. ¿Quiénes lo van a emitir? ¿Quiénes van a estar ahí, 10, 12, 14 horas al día, hablando sin parar, comentando las jugadas y lo que suceda? Pues un servidor. Yo mismo, junto a Creston Games y a Nakama, tres streamers gallegos, que vamos a ir allí, bueno, Creston y Nakama son grandes streamers, yo no soy tan streamer, pero bueno, soy el chaval que va a ir ahí también, entre los tres, a intentar comentar todo esto. Perdonadnos los gazapos, perdonadnos las meteduras de patas y los wins que no veamos en la mesa, y las cartas que no reconozcamos, pero lo haremos lo mejor posible, con los medios técnicos, que la organización ponga a nuestra disposición, que seguro que va a molar. Y nada más, os dejo aquí, durante un minutillo, para que veáis todo el resumen de todos los torneos del fin de semana, podéis darle a pausa y verlo con calma, apuntaos, cuanto antes os apuntéis podéis participar en los sorteos que se irán haciendo, será todo más barato, tendréis más posibilidades de conseguir un hotel y las comidas con los bonos que podéis ver en la página web de la organización, que tenéis que estar visitando pero desde ya, y que bueno, que yo fui el año pasado como jugador, y la experiencia fue fantástica, todo muy bien organizado, un ambiente muy sano, hubo tienda, una tienda vendiendo cartas, sabían, tenían bastante, bastante cosa, tapetes en cantidad, hay ilustradores, que, bueno, pues que te alteran las cartas, y te ponen dibujitos de Pokémon en las tierras dobles, si quieres, y algún cosplayer por ahí, mostrando diferentes personajes del mundo del Magic, es decir, es mucho más que un torneo, mucho más que un torneo, aunque os quede un poco a desmano, el año pasado, pues gente de todas partes de España, este año seguro que también, porque los premiacos, los undergrounds y las Lilianas, pues llaman la atención de cualquiera, así que os animo a hacer un vuelco en vuestra agenda, en el último fin de semana de junio, e ir allá, y si no podéis ir, si no podéis ir, pues oye, entonces lo veréis en Twitch, donde estaremos allí comentándolo, con gran alegría y solaz de los presentes. Amiguetes, esto es todo por este vídeo, os deseo lo mejor, nos vemos prontito. ¡Chao!